Bueno, siguiendo con el conocimiento de estas plantas tan maravillosas como son los calanchoes vamos a hablar ahora de algo que habíamos dejado inconcluso cuando hablamos de la flor del calanchoe hemos hablado de las diferentes flores de calanchoe en esta ocasión estamos viendo la flor del calanchoe daingremontiana bueno, tenemos alguna mezcla de calanchoes en la imagen hay calanchoe daingremontiana, hay calanchoe tubífera y calanchoe laitivirense entonces, no, es cerrata son los tres especies que estamos viendo si ven su flor es muy parecida pero vamos a hablar de las grandes ventajas uno de los ingredientes de esta flor es la cianidina esta es la cianidina es un pigmento que podemos encontrar normalmente en las moras, en las zarzamoras, en las framboesas en las uvas, en las cerezas en los arándanos morados en el maíz morado en la alcanchofa en todo lo que le llaman los sherrys todas las frutas todas las que he mencionado que le llamamos sherrys pero principalmente la cianidina es encontrada en frutas como la manzana la ciruela y en las cáscaras de las frutas normalmente acostumbramos o acostumbrábamos pelar las frutas quitarle la cáscara y la cáscara la tirábamos bueno, resulta que es donde encontramos la mayoría de las partes benéficas porque vamos a encontrar además de la fibra pues también vamos a encontrar mucho colágeno en la cáscara de las frutas y ahora pues la cianidina que vamos a encontrar también en esta flor de calanchoe la cianidina tiene efectos antioxidantes esto es que tiene la capacidad de atrapar los radicales libres al atraparlos evita que exista el daño celular producido por la oxidación con esto vamos a prevenir los daños cardíacos y también se trabaja a nivel interno a nivel del ADN para evitar la multiplicación celular exagerada y prevenir enfermedades como es el cáncer el cáncer pues sabemos que es un crecimiento irregular de células un crecimiento desarmónico de las células eso es a lo que principalmente podemos definir que es el cáncer bueno, también podemos hablar que la cianidina en estudios hechos en Japón se han encontrado que tiene efectos antiinflamatorios y que también tiene efectos para prevenir la diabetes y la obesidad es un efecto preventivo de diabetes la cianidina contenida en estas flores y de la obesidad también porque nos va a ayudar con lo que son las grasas la cianidina es un flavonoide que también ayuda a reducir el colesterol y los triglicéridos es otra gran ventaja de esta que nos va a dar estas flores la cianidina es un glucócido cardíaco esto es que hace más fuerte al corazón hace que las contracciones sean con más fuerza lo que mejora el riego sanguíneo en todo el cuerpo haciendo que el vaciado sistólico sea más completo y disminuye el tamaño distólico del corazón por lo que esto se le llama que tiene efectos cardiotónicos la cianidina que está contenida principalmente en la flor del calanchoe principalmente en estas flores que son rojas la cianidina le da ese color a las flores pero hablemos de la dosis la flor de calanchoe hay estudios donde han visto que las vacas cuando lo consumen estas flores que han llegado a comerlas pues ha habido un nivel de intoxicación en estudios de laboratorio usando estas flores se han encontrado nosotros yo no he hecho la investigación en laboratorio yo trabajo más con plantas han encontrado que hay dosis tóxicas a nivel de ratas entonces pues todo tiene que ver con la dosis recordemos que cuando usamos un producto en exceso pues claro que vamos a encontrar una dosis tóxica aquí nosotros lo que hacemos con la con las flores hacerla la tintura madre la tintura madre nos va a servir para los tratamientos pero principalmente hacer micro dosis de tal manera que como siempre les he dicho en mis videos nosotros trabajamos con más por menos con el calanchoe entre menos consumas calanchoe más resultados vas a encontrar esto si lo hemos dicho y lo volvemos a repetir y por eso pues trabajamos mucho con las micro dosis donde el efecto de la cianidina por medio de la micro dosis ya ven que es el frasquito se mueve muchas veces se cambian se potencializa como hemos visto en otros videos y vamos a poder obtener con poca cantidad de hojas digo de flores vamos a poder obtener grandes cantidades de micro dosis y con esto vamos a ayudar a mucha gente bueno los invito a darle me gusta a este video si te gustó a compartirlo a suscribirte al canal en el canal estamos subiendo muchos videos de calanchoes plantas medicinales ahora también estamos subiendo ya saben que trabajamos lo que son terapias energéticas entonces estamos subiendo algunos videos de las terapias energéticas y también los invito al grupo calanchoe red mundial de ayuda es un grupo de facebook donde intercambiamos calanchoes donde intercambiamos información y donde hemos podido estar ayudando a mucha gente bueno pues por hoy es todo me despido soy Ramón Gallardo me conocen como don calanchoe y como siempre a este mundo venimos a ser felices busquemos motivos para ser felices